Escuchas la radio católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar de fiesta en el cielo con Alí e Isidra. Radio Natividad les invita a escuchar de fiesta en el cielo. En su iglesia, yo soy iglesia, tú eres iglesia. Somos la iglesia del Señor. El Señor se quedó en la iglesia, sí, Señor. Y por eso necesitamos cuidarnos de no contristar al Espíritu Santo. Padre, te damos gracias porque nos permites conocer que en Jesucristo nuestro Señor tenemos la comunión contigo y que el Espíritu Santo nos da la revelación para conocer más y más ese inmenso amor tuyo. Gracias por el día de hoy, por el regalo de esta preciosa mañana y por la alegría de saber que tú, Señor, nos ama, nos ama mucho, mucho, mucho. Ayúdanos a sanar las diferencias que hemos tenido contra nuestros padres, papás, para que podamos entender esa manera de ser tú, Señor. Que eres como un padre amoroso, tierno, compasivo, rico en misericordia. ¿Puede una madre abandonar al hijo de sus entrañas? Si eso sucede, yo nunca te dejaré ni te abandonaré. ¿Cómo están, queridos radiantes de este programa de fiesta en el cielo? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy es un día muy propicio para que nosotros volvamos nuestro corazón al Señor y que la parábola del hijo pródigo, que es la parábola de la misericordia de Dios, se haga vida en cada uno de nosotros. Bueno, recordemos que este hijo que había pedido su herencia, que había malgastado su herencia, había hecho, pues, como decimos, de las suyas, pero llega un momento en que le tiene que tocar fondo porque se está muriendo justamente de hambre y donde trabajaba, que era una porqueriza, no podía comer ni siquiera las algarrobas de los cochinos. Y entonces fue cuando entró en sí y dijo, me levantaré y volveré a la casa de mi padre porque ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Y se levantó y se fue a la casa del padre. Sorpresa la que se encontró, que ese padre lo estaba esperando porque el padre es un padre rico en misericordia y lo recibió y hizo fiesta. Esa es la fiesta que el Señor tiene preparada por cada uno de nosotros cuando nos volvamos de verdad al Señor. Fiesta en el cielo porque un pecador se arrepiente. Así que le agradecemos al Señor por esta hora, por esta mañana, por este día tan especial para nosotros tener, entrar en esa dimensión, de ese contacto con nuestro Dios y acercarnos a Dios. Acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros, nos dice el Señor en su palabra. Así que le damos la bienvenida a todos los oyentes, a toda la persona que siempre están en sintonía de Radio Natividad, los que han pasado la noche justamente con la compañía de Radio Natividad. Un saludo muy especial. Así que les pedimos al Señor que la gracia y el poder de su Espíritu Santo se derrame una vez más en cada uno de nuestros corazones. Y que todos ustedes sean bienvenidos a este programa de Fiesta en el Cielo. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado No busquen la muerte con una vida extraviada ¿Cómo? No busquen la muerte con una vida extraviada y una boca mentirosa lleva al hombre a la muerte No busquen la muerte con una vida extraviada ni por sucesiones atraigan sobre ustedes la perdición Pues Dios no hizo la muerte ¿Cómo? Dios no hizo la muerte ni se alegra destruyendo a los seres vivientes Dios no hizo la muerte ni se alegra destruyendo a los seres vivientes Todo lo creó para que existiera Todo lo creó para que existiera Lo que el mundo produce es saludable Lo que el mundo produce es saludable y en ello no hay veneno mortal La muerte no reina en la tierra porque la justicia es inmortal Pues Dios no hizo la muerte ni se alegra destruyendo a los seres vivientes ¿Quién dice eso? Pues en el libro de sabiduría cuando nosotros comenzamos a leer el capítulo 1 vamos a entender muchas cosas de lo que significa la vida Porque Dios lo que quiere es que tú vivas Esa fue la idea del Señor Que tuvieras vida en abundancia El que tenga sed venga a mí El que cree en mí de su corazón brotarán ríos de agua viva Por eso necesitamos tener la confianza y la seguridad de lo que Dios quiere para usted hoy Usted que está escuchando ahí Yo que estoy proclamando Cuando me sorprendo con una lectura como esta Dios no hizo la muerte ni se alegra destruyendo a los seres vivientes Ni se alegra destruyendo a los seres vivientes Todo lo creó para que existiera Lo que el mundo produce es saludable Y si no, pregúntele al oxígeno Pregúntele a esa bendición que tenemos con los árboles que usted destruye Los árboles producen oxígeno El agua El agua que nosotros podemos tomar, satisfacer la sed Oye, a propósito, usted toma agua Tiene que tomar agua, sabe que eso es salud Por lo menos Unos cuatro vasos de agua En la mañana, ¿no? En la mañana, sí Y si es calientica Con limón Usted puede tener una buena digestión Bueno, pero no le vamos a hablar de eso Le vamos a hablar de que tenemos un padre amoroso Tierno Uy, ¿cuándo podemos entrar? El Señor es bueno El Señor nos ama Cuando nosotros entenderemos justamente esa gran verdad Que el Señor es bueno Todo el tiempo Él es bueno Y que nos ama Somos sus hijos muy queridos Somos sus hijos muy amados Por eso tenemos que pedir al Señor Que nos dé la gracia de su espíritu Para tener nosotros revelación Y saber que lo que el Señor nos dice a nosotros en su palabra Es la verdad Eso es lo que nosotros tenemos que creer Por eso el Señor para nosotros tiene que ser Camino, verdad y vida El único camino que nos conduce al Padre Verdad La única verdad que nosotros tenemos que creer Creer en Jesucristo Creer en el Señor Creer en ese amor infinito de nuestro Padre Dios Por cada uno de nosotros Somos sus hijos muy queridos Nos ha dado esa gracia Algo que nadie nos puede arrebatar a nosotros Que es la dignidad de ser hijos de Dios Y luego también Que es vida Es la única vida La cual nosotros tenemos que imitar Por eso Jesucristo camino, verdad y vida Y saber que el Señor es bueno Y que el Señor nos ama Que el Señor nos ama Oiga, escuchen esto tan bello Tan bello, tan bello El Señor es con los que lo honran Con los que lo honran Tan tierno como un Padre con sus hijos Como un Padre con sus hijos Eso no lo podemos entender Si no honramos al Señor ¿Cómo lo vamos a honrar Si nosotros el pensamiento que tenemos Es que Dios me castiga Que Dios me ha hecho daño Que esta mala suerte Que mala suerte la mía Que donde meto la cabeza Andamos en una constante quejabanza Desde que amanecemos hasta que anochecemos Nos andamos quejando Quejando, quejando Cuando deberíamos lo contrario Alabar y bendecir al Señor Por todas las circunstancias La alabanza tiene poder Por eso alabemos al Señor Vamos a una pausa musical Y volvemos nuevamente con ustedes Pero búsquense el Salmo 103 Para que nos disfrutemos De ese precioso Salmo Que nos va a ayudar muchísimo 103 ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál sería, Isidra, aquí en ese Salmo 103 La inspiración O cómo sería el momento tan especial con Dios Con el Padre de la Gloria Con el Dios de Israel ¿Cuál sería la... A ver, ¿cómo hago yo esta pregunta? Porque la inspiración que tiene este salmista Es algo muy, pero muy bello Mira, Isidra Dice en el Salmo 103, versículo 1 Bendeciré al Señor con toda mi alma Punto y coma, ¿no? Y después dice, vuelve a repetir Bendeciré con toda mi alma Su santo nombre Bendeciré al Señor con toda mi alma ¿Cuántas veces lo repite? Bendeciré al Señor con todo mi ser Su santo nombre Bendeciré al Señor con toda mi alma No olvidaré ninguno de sus beneficios Hay que estar de verdad agradecido Con todo lo que el Señor hace Por cada uno de nosotros Para nosotros elevar una oración Por eso los salmos nos ayudan justamente a orar La gente pregunta, ¿cómo orar? Yo no sé orar Claro que tenemos a través de los salmos Formas de nosotros Cómo mantenernos en esa comunicación Comunión, esa comunicación con nuestro Dios Bendeciré al Señor con toda mi alma O sea, todo nuestro ser Desde lo más profundo de nuestro corazón Bendeciré al Señor Bendeciré al Señor con toda mi alma Bendeciré con todo mi ser Su santo nombre Bendeciré con todo mi ser Cuerpo, alma y espíritu Todo el ser de uno Alabando y bendiciendo al Señor Por eso la alabanza tiene poder Con todo mi alma Bendeciré al Señor con toda mi alma No olvidaré ninguno de sus beneficios Eso lo podemos entender Cuando nosotros vemos la oración de la Virgen Mi alma alaba Y mi espíritu Se alegra en Dios O sea, de adentro hacia afuera Pero ahora, por el amor de Dios Yo lo estoy diciendo para ustedes Pero lo estoy diciendo para mí Hay que tener muchísimo cuidado Mis queridos hermanos Cuando nosotros, por eso necesitamos El dominio de nosotros mismos Porque podemos contristar al Espíritu Santo Que está en nosotros Porque se quedó en la iglesia ¿Sí o no? Y está en nosotros Y está en nosotros Y es que no hay la certeza De que saber Que el Señor lo que dice Lo hace Lo que dice Lo cumple Él dice Ese día Comprenderán Comprenderán Comprender Que yo estoy en el Padre El Padre está en mí Y yo en vosotros O sea, Dios, Espíritu Santo Está en cada uno de nosotros Por eso necesita usted cuidarse De qué está viendo Qué está leyendo Qué está escuchando Cuidado con esos momentos Que se meten en internet Y puede contristar al Espíritu Santo Porque se queda usted En una información Que le hace daño a su alma Y no podrá decir Después podrá decir ¿Pero por qué yo no puedo Tener esa alegría? Usted sabe que hay gente Que le contagia a uno La alegría ¿O no? Claro Y otra cosa Que aprendemos Una de las cosas Que me parece bella Es cuando uno aprende A ser agradecido ¿Cómo es ser agradecido? Cuando uno Cuando la esposa Le da un cafecito ¿Qué hace? Te da la gracia, ¿no? Ajá Y la expresión De saber Que esa atención No me la merezco Pero el Señor En su inmenso amor Ha inspirado En eso Y ha inspirado Para que No solamente El servicio Del cafecito Sino el tono de voz Mi amor ¿Quieres tomar? ¿Aquí? ¿Cómo es? ¿Quieres tomarse ese cafecito? Eso es Por eso necesitamos Estar en comunión Con el Señor Para nosotros En comunión Con esa manifestación Sobrenatural Que está en nosotros Como dice el salmista Bendeciré con todo mi ser Su santo nombre Bendeciré al Señor Con toda mi alma No Oiga, mire No olvidaré Ninguno de sus beneficios Ser agradecido En todo tiempo Y entonces, mire Continúa el salmista Con una expresión Muy bella Él es quien Perdona Todas mis maldades O sea, no es Dice Por eso Hay fiesta en el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Porque mire ¿Qué dice aquí el salmista? Él es quien Perdona todas mis maldades O sea que El salmista Tiene experiencia Con la misericordia De Dios ¿O no? Quien sana Todas mis enfermedades Quien sana Todas mis enfermedades ¿Cuántas enfermedades Justamente hay En el alma Justamente Porque Ahí está la raíz Sí, sí Porque Esos estados depresivos Esos estados de miedo De angustia Todo eso Es justamente Porque el alma Está enferma El alma De alguna manera Y por algunas circunstancias Nos hemos separado De Dios Dios nos separa De nosotros Pero nosotros Sí, por eso Cuando hablabas tú De que Cómo es tan fácil Uno Contrictar el espíritu De Dios En cada uno de nosotros Me recuerda De una cita En el libro Del profeta Jeremías Cuando dice Doble falta Ha cometido mi pueblo Me han abandonado A mí Que soy manantial De aguas vivas Y se han cavado Cisternas agrietadas Que no retienen El agua Que no retienen El agua Entonces Esas cosas Por eso uno Tiene que tener Sumamente cuidado En saber Qué está haciendo Qué está leyendo Qué conversaciones Tiene Qué palabras Salen de nuestros labios De nuestra boca Todo eso Sea de verdad ¿Qué expresiones Tenemos? Porque son doble falta Ha cometido mi pueblo Me han abandonado A mí Que soy manantial De agua viva Y se han cavado Cisternas agrietadas Que no retendrán El agua Por eso de momento Uno siente Esa alegría Así como Como encontramos aquí El salmista ¿Verdad? Cuando dice Él es quien Perdona mis maldades Quien sana mis Enfermedades Quien me Libra mi vida Del sepulcro Quien me colma De amor Y de ternura Quien me satisface En todo lo mejor Y me rejuvenece Como el águila De pronto uno recibe Todo esto El corazón Se llena uno De gozo De alegría De paz Porque justamente Saber que eso Lo hace el Señor Con cada uno de nosotros Es que somos Sus hijos muy queridos Somos sus hijos Muy amados Y de pronto Uno tiene así Está como Como Elevado ¿No? O sea Un canto Nos ayuda también A sublimar el alma O sea Sentimos Y de pronto Uno al rato Dice bueno ¿Y qué pasó? O sea No entiende Por qué Por eso también Encontramos ahí En los almas Esas dos partes ¿No? De pronto El espíritu elevado Y de pronto Como un bajón Una caída ¿Pero por qué? Porque hay circunstancias Que nos hacen A nosotros Caer en esa situación O sea Doble falta Ha cometido mi pueblo Me han abandonado O sea De alguna manera De pronto Nosotros Abandonamos a Dios Porque nos quedamos Con Le damos importancia A otras cosas Que son materiales Y no Estamos en esa Plena sintonía Con el Señor Quien me colma Mire tan bello esto Quien me colma De amor Y ternura Como Cuando tú tienes Ternura Tú vas A la habitación Del niño Del niño Y entonces ¿Qué hace usted? En vez de decirle Gritarle Y golpear La puerta Porque no se ha levantado No Sino que Le canta una canción Un canto Y Y Y hace que ese niño Se despierte Porque tú tienes Quien me colma De amor Y ternura Vamos a una pauta Y ya volvemos Radio Natividad No podía quedarse atrás Y es que por fin Llega la aplicación Oficial De nuestra estación Radial Que reúne Todo lo que necesitas Toda nuestra Programación En tiempo real Disfruta De nuestra señal En vivo No dejes de perderte De tus programas Favoritos Nuestra estación De radio En la comodidad De tu teléfono celular Radio Natividad En todos lados Y a toda hora Y a toda hora Baja la aplicación En iTunes Y en tu Play Store Radio Natividad En tu smartphone También se puede escuchar Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Mira Isidra Isidra Y todos los que están Escuchando Y para mí también Quien nos colma La satisfacción Más grande Es una persona Y eso lo puede Entender Alfirio Inersa Inersa El hermano Mario Y todos los que han Podido darle Ternura A los nietos Ternura Mira que cosa Tan linda Si nosotros Salimos de la muerte Dice Quien libra Mi vida Del sepulcro Quien me colma De amor Y ternura Quien me va a colmar De amor Y ternura Ustedes no han visto Que los abuelos Tienen más ternura Para los nietos Que para los hijos ¿Por qué será eso? Bueno será eso Que es que tenga más ternura Porque claro Uno quiere muchísimo Sus hijos Pero es como el tiempo Ya es otra etapa En la vida de uno Entonces justamente Tiene como mayor Dedicación Justamente Pero es porque Tiene más oración O por una persona Que tiene más oración Tiene Es que tiene Otra manera de ser ¿Cómo se nota Que una persona Está orando? Precisamente Cuando tiene Amor Amor Justamente El fruto De la oración Justamente Es el amor La medida De nuestra De nuestro encuentro Comunión con Dios Es el amor O sea Si no amamos Pues no O sea Quiere decir Fíjese Como no entendía El hijo mayor Del hijo pródigo Que nunca Dejaremos de aprender Del hijo pródigo El hijo mayor Estaba Muy Fufurufo Como dicen los mexicanos Muy fufurufo Porque Él siempre Estaba con Con el señor Con el padre Y a mí Y reclamó De una vez Y reclamó Si estaba listo Para reclamar Entonces ¿Por qué? No pudo Entender La alegría De su padre Porque El sinvergüenza Ese Que se había ido Que había gastado Todo el dinero Y que había Y que Bueno ¿Cuántas cosas diría Cuando se fue De su casa? Etcétera Etcétera Y entonces Cuando Le hacen Fiesta Precisamente Y eso No lo puede entender Eso no lo puede entender ¿Quién es quien Colma de amor Y ternura? Cuando nosotros Tenemos Porque no todo El que dice Señor Señor Acuérdense Que el hijo El hijo mayor No pudo entender El amor Y la ternura Que tenía el Señor Y que estaba contento Pero hijo Todo lo mío Es tuyo Este hijo Había que hacer fiesta Porque se había perdido Y ha vuelto Alégrese conmigo Esa transmisión De la ternura Eso no lo pudo entender El hijo pródigo Por eso No podemos estar En la iglesia Y estar Con un Mal carácter Con una No No puede ser Porque Por eso necesitamos orar Si la oración No me está dando Resultado Y yo no he podido Controlar Mi carácter Hay que revisar De verdad Que importante Es tener esta gran noticia Yo creo que es La noticia que cambia Y transforma Cada uno De nuestros corazones Cuando uno Se descubre Y eso Hay que experimentarlo El gran amor Que Dios tiene Por cada uno De nosotros Porque es que Es lo más grande Saber que Dios Nos ama En una forma Muy particular Y la iniciativa Primera De amarnos Es del Señor Por eso Él es quien Perdona Todas mis maldades Quien sana Todas mis enfermedades Quien libra Mi vida Del sepulcro Quien me colma De amor Y ternura Quien me satisface Con todo lo mejor Y me rejuvenece Como un águila Me rejuvenece Como un águila Él es Él es Dice El Señor Es tierno Y compasivo Es paciente Y todo amor El Señor Es tierno Compasivo Es paciente Y todo amor No nos reprenden Todo el tiempo Ni su rencor Es eterno No nos ha dado El pago Que merecemos Nuestras maldades Y pecados Tan inmenso Es su amor Que los que lo honran Como inmenso Es el cielo Sobre la tierra Tan gran Tan inmenso Es su amor Por los que lo honran Como inmenso Es el cielo Sobre la tierra Como inmenso Es el cielo Esta traducción dice El Señor es con los que lo honran Tan tierno Como un padre Con sus hijos Tan tierno Como un padre Con sus hijos Y como puedo entender yo eso Cuando yo estoy sano Y cuando yo he sido capaz De perdonar a mi papá Y perdonarlo Y justificarlo Y entonces yo soy libre De todo resentimiento Y puedo recibir Lo que Dios quiere darme a mi Quien me colma De amor Y ternura Si a mi no me dieron Ternura Si mi papá No me dio a mi la ternura Que yo necesitaba Cuando niño Yo Si soy sano Y he perdonado a mi papá Yo le puedo dar A mis hijos Y de hecho Me da mucho gusto Saber que si Bueno En todas mis imperfecciones Darle a mis hijos Los besos Que yo no tuve de niño Y yo se los pude dar a mis hijos ¿Por qué? Porque yo era bueno No Porque Dios En su inmenso amor Me sanó De mis resentimientos Y de toda mi vida De niño Y todo lo que el alma Almacena uno en el alma Todo el dolor Y todos los desprecios Y eso que Bueno Yo escuché una vez Usted Si le dijo a la sirvienta Vaya a comer a la cocina Usted no puede sentarse Aquí en el comedor Eso lo escuché yo Una vez Y entonces Eso deja Profundas heridas Esas son las cosas Que muchas veces Los adultos cometemos Y por eso estorbamos Y ni siquiera Nos damos cuenta ¿Cuánto daño Hace justamente Una palabra De esas a un niño Pero cuando el Señor Como estaba hablando Alí Cuando el Señor Sana nuestro corazón Cuando el Señor Nos enseña a perdonar Cuando lo podemos lograr Por la bondad Y la misericordia de Dios Entonces nuestro corazón Es sanado Por eso Él dice Él es quien perdona Todas mis maldades Quien sana Todas mis enfermedades Quien libra Mi vida del sepulcro Quien me colma De amor y ternura Quien me satisface Con todo lo mejor Y me rejuvenece Como el águila Quien me satisface Con todo lo mejor Y hay una manifestación Por inercia Vamos a decir así Cuando se recibe amor ¿Qué se da? Amor Porque nadie da De lo que no tiene Por eso tenemos que recibir Y qué bueno Que podamos aprender A recibir El gran amor Que Dios tiene Por cada uno de nosotros Saludamos a Pagdalena Que está en Colón Yo la bendiga Un saludo especial También a Santina Vivas Les saludamos Con muchísimo cariño Y a todas las personas Que siempre están pendientes De este programa Vamos a una pausa Y ya volvemos Radio Natividad La voz de Dios Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera pensado Tenemos algunos mensajes Que queremos compartir Dice Buen día Por favor Para pedir por la salud De mi hermano Bonifacio Peña Contreras Tiene COVID Y colocarlo en el altar De natividad Sí Señor Jesús En esta hora Te entregamos Este hermano nuestro Y pedimos tus gracias Señor Para que tú tomes control De la vida de tu hijo Señor mío Tú que tienes poder Señor Hazlo tú Señor Tu mano amorosa Señor Sobre Bonifacio En esta hora Buenos días Para pedir por todos Los emigrantes Por todos los que sufren Algún mal Y por todos los enfermos De COVID Que Dios pase Su mano sanadora Así sea A ti En la Biblia Dice Joel 1.19 A ti clamo Señor Pues el fuego Ha quemado La hierba Del desierto Y los árboles Del campo Buen día De la mano de Jesús Y de María Otro mensaje Bendiciones Para Radio Natividad Buenos días Pido oración Por Paulita Paulita Arellano Rodríguez Por la señora Fanny Rodríguez Llevo tus oraciones Buenas, intenciones Necesidades Ideas De nuestras oraciones Porque tenga piedad Dios Y nos dé El perdón La fe Y la salud integral Y protección Y dirección Sustento A todos Colocando en las manos De nuestra Madre María Santísima Interceda Por nosotros Para que su Hijo Nuestro Redentor En el altar De todos los santos De Eucaristía Que Dios Ha celebrado Están celebrando Y van a celebrar En el universo También coloco Y encomiendo A todas las Madres Y a todos los niños Y a todos los hijos Que han sido Concebidos Y se van A concebir Para que sean Protegidos Y bautizados Con la luz Incandescente De Jesús Cristo Su santa sangre Sean sus santas llagas Y el sello Del Espíritu Santo Por favor Le pedimos Que los mensajes Sean cortos Para poder leer Todos los mensajes Buen día Le deseamos A Dios Le fortalezca Y paz A nuestra Hermanos En Cristo Jesús A Gladys Montoya Ayer estábamos En oración Cuando falleció Su hijo Dios Les bendiga Gladys Montoya Muy buenos días Que el Espíritu Santo Los siga Iluminando Para que nos sigan Dando esas enseñanzas Tan hermosas Cuantas cosas Aprendo de ustedes Todos los días Dios les bendiga Un lindo Un lindo Y bendecido día Jesús Y con compañía De Jesús y María Bendecido De gracias Por sus enseñanzas Dios les siga Llenando de mucha salud En cada una De sus enseñanzas Que Dios da A través Me encantan Sus enseñanzas Que todos Da cada Son hermosas Radio Natividad Ha cambiado Mi vida Gracias a todos Los escucho Todo el día Bueno Gracias por toda Esa bendición Que a través De Radio Natividad Muchas personas Van recibiendo Esa es la gracia Y la bendición Que Dios Solo sabe dar A cada uno De los que Abrimos nuestro corazón Para que el Señor Derrame su gracia Y su bendición Saludos Señor Ali Bendiciones Le enviamos un saludo Grande A mi familia Y yo Alexis Nos manda ese saludo Bueno El Señor El Señor es Tierno Compasivo Es paciente Y todo amor No nos reprende En todo tiempo Ni su rencor Es eterno No nos ha dado El pago Que merece Nuestras maldades Y pecados Mira esto Tan inmenso Este es el 11 Tan inmenso 103.11 Tan inmenso Es su amor Por los que lo honran Como inmenso Es el cielo Sobre la tierra Uy mira esto Tan bello Que dimensión Tan bella Tan inmenso Es su amor Por los que lo honran Como inmenso Es el cielo Sobre la tierra Por eso El Rey David En el Salmo 51 Dice Haz que vuelva A tener Júbilo y gozo Haz que vuelva A tener Júbilo y gozo Cuando nos damos cuenta Nosotros De lo que estamos Recibiendo Cuando Entra en nosotros La tristeza La angustia El miedo La desesperación Y Uy señor Que terrible Que terrible Es sentirse uno Bueno imagínese Agobiado por situaciones Y circunstancias Uy Dios mío Pero que bueno Que también podemos conocer El gran amor Que Dios tiene Por cada uno de nosotros Y poner toda nuestra confianza Y toda nuestra esperanza En el Señor Sabiendo que Él no nos va a dejar Ni nos va a abandonar Porque grande es el amor Que Él tiene Por cada uno de nosotros Cual ternura de un padre Con sus hijos Así es la ternura de Dios Para con sus fieles Por eso que bueno Que podamos entender Que tenemos un Dios Que es infinitamente amoroso Misericordioso Compasivo y fiel Ese Dios Que nos ama Y nos ama Cada uno de nosotros Tal cual Como nosotros somos Por eso hay la gloria La honra El poder Y la majestad El Señor Es con los que le honran Tan tierno Como un padre Con sus hijos Pues Él sabe De que estamos hechos Sabe bien Que somos polvo Sí Él sabe De que estamos hechos Pero Él nos da La ternura Y como no dar ternura Imagínese usted Cuando tenemos Cuando hemos recibido La liberación De nuestras almas Que habían estado rotas Y el Señor Nos dio la ternura Y pudimos Perdonar nosotros Y justificar A nuestros seres queridos A las personas Que amamos Poderlas justificar Y poderlas Y poder nosotros Ser libres Del odio Y el resentimiento Que nos impide Tener Esa manifestación Del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Se contrista Cuando tenemos Mal genio Y bueno Y somos groseros Y etcétera Bueno Ali Hemos llegado Al final del programa Dicen que nuevamente Tenemos el mensaje Por aquí Es el hermano De Gladys Montoya O sea por favor La fundación De mi vida Atentos Porque ha fallecido El hermano De Gladys Montoya Me están escribiendo Mensajes Buen día Pido oración Por la salud De Luis Orlando Rico Gabriel Chaparro Y Wilson Gómez Amén Viendo la gente Hay mucha necesidad De nuestra oración De orar Y de interceder Justamente Por todas las personas Que pues necesitan Justamente De esa oración De intercesión Bueno Hemos llegado Al final del programa Ali Necesitamos estar Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Ali e Isidra Abraham En buena música Nos vamos Escuchando Radio Natividad Gracias por ver el video Gracias por ver el video